La décima convivencia curricular de educación física, auspiciada por el Distrito Educativo 0706, tuvo lugar en la cancha Máximo Gómez, donde participaron distintos centros educativos públicos y privados. Los detalles fueron dados por la directora del distrito, Rosanna Reyes. Aquí tenemos un evento que se celebra cada año sobre deporte, sobre desarrollo en las escuelas, donde todos los niños y niñas son los actores de este proceso. Vienen representando las escuelas y colegios del Distrito 0706 de San Francisco de Macorís y aquí ellos pondrán en evidencia todo lo que han aprendido y todo lo que los maestros y maestras de deporte le han enseñado. NDN, Ida Almis Arias.